Hola, ¿qué tal? Hoy este vídeo va a ser muy cortito Es una pequeña prueba No sé si os habréis fijado Pero la iluminación es un poco distinta Y además llevo el micrófono en la mano Y hago cosas como esta Hola Espero que estéis teniendo un buen día ¿Cómo mola mi nuevo micrófono? Estoy haciendo pruebas todavía No me ha llegado todavía el trípode Que es el motivo por el cual llevo el micrófono en la mano Y además lo estoy usando por primera vez No tengo ni idea de qué sensibilidad tiene Aunque por lo que puedo oír en los cascos parece que mucha Por eso estoy hablando más bajo de lo normal Y este... Ya voy alejando el micrófono paulatinamente Y sigo oyéndome En este vídeo Voy a hacer un... Un poco de sonidos variados Y aprovechando que el micrófono es estéreo También susurros Oído a oído Tengo aquí Voy a intentar no hacer mucho ruido Porque creo que me he pasado con la sensibilidad del vídeo Del audio Tengo una cajita de Smith Y también me compré el otro día Un paquetito De... No sé cómo se dice en español Macaroons, macaroons No sé si en español Se dirá de otra manera He probado Le he dado un mordisco A uno de los macaroons estos Está demasiado dulce para mí Pero bueno Todo sea por la causa No sé si podéis oírlo Voy a dejar Bueno, voy a primero Aprovechando que tengo el micrófono en la mano Voy a ver Sí Se oye En un oído Y en otro Mola mucho Bueno Se supone que tengo que estar diciendo algo relajante ¿Verdad? Bueno Voy a aprovechar Me he mirado en la cámara Ya sé que no sé de qué es eso Pero También quiero controlar el vídeo Porque De nuevo Para los que me seguís en Twitter Esto ya lo sabéis Pero Me he fabricado Un anillo de luz Y he cambiado la iluminación Y Quiero controlar Si se va mejor o peor Os invito A que me dejéis comentarios Comentándome Si os gusta más esta iluminación Si preferís La antigua Aunque personalmente yo prefiero La de ahora No recordaba los smiths tan grandes Son smiths de limón Madre mía Es que estoy oyendo El tocar el micrófono No sé si No sé si lo oigo yo O lo estoy oyendo en el En los cascos Pues como os iba diciendo Lo siento Lo siento Se ha cortado También estoy grabando con un ordenador nuevo Y se bloquea Y se bloquea Cada cinco minutos Y se me ha olvidado Cambiar la configuración Y no voy a hacerlo ahora Mientras estoy grabando Así que El micrófono es un Tascam Estaba de oferta en Los prime days De Amazon Hace una semana Y me comentó Bueno Lo pregunté Y Northaron Whisper Me comentó Que parece ser Que es el competidor directo Del Zoom H1 Que es el micrófono Que yo quería comprar Pero este era mucho más barato Me costó Este micrófono Y La cosa con pelos Para Cortar el aire Y un trípode Bastante menos De lo que cuesta El Zoom H1 Y por lo que Oigo Ha sido una buena compra También está muy rico Los smith Me vais a perdonar El pelo Pero hace demasiado calor Para Para alisárselo De hecho Ni me lo he secado Con toalla Estoy dejando Que se seque al aire Porque no os podéis imaginar Lo calor que hace O igual sí Que no sé Que es peor Voy a Apoyar el micrófono Y voy a ver Que tal Que tal se graba Lo de El masticar Los macarons estos Se me oye bien Se me oye bien Ahora estoy más alejada Y se me oye De manera distinta Pero se me sigue oyendo bien Por favor Ya os digo Dejadme comentarios Sobre lo que opináis Del audio Espero que no sea Demasiado desagradable Mi antiguo micrófono Tenía muy poca Tiene Porque todavía lo tengo Tiene muy poca Sensibilidad Y tengo como que Susurrar en voz alta Y no sé si No sé a qué volumen Tengo que hablar Con este micrófono Además creo que Le he puesto la sensibilidad Demasiado alta Bueno Este es el El macarón Que Ya empecé a comer Vamos a ver Qué tal Y si no Pues cojo el micrófono Y me lo vuelvo a acercar A la boca Este micrófono Vaticina un bonito futuro En el cual no voy a tener que rumiar Como una vaca Para hacer vídeos de comida Incluso hasta podré hacer vídeos De comer comida Que no suene tanto Como las gominolas Es auspicioso esto Estoy bastante contenta Con el nuevo setup Pero por favor Comentadme cualquier cosa ¿Vale? Que os guste de antes Que os guste de ahora Que cambiaríais Ahora aprovechando que Estoy haciendo cambios Espero que para mejor Vamos a ver Acercando el micro Esta cosa es muy sensible Ha sido Creo que ha sido Una buena compra Vamos a ver No sé si Tienen colores Porque sí Ya se me bloquea el ordenador No sé si Los colores Son sabores Estamos a punto De averiguarlo Son sabores Y no me gusta Y no me gusta el chocolate No es que no me guste Es que según que Combinaciones No me hace demasiado feliz Como por ejemplo En esta A ver Este verde De que color Digo De que sabor es No sé si Lo estáis oyendo Vaya por Dios Espero que no se oiga mucho Vaya por Dios Te esperas a la noche Para poder hacer un vídeo Sin que haga ruido Sin que haya ruido De gente en la calle Y se ponen a pasear Al perro Y cuando no es la vecina Bajando y subiendo La persiana Lo siento El micrófono antiguo No habría Cogido El ladrido Del perro Espero que este tampoco Pero tiene pinta De que sí Ruidos de la naturaleza Voy a cerrar la ventana Porque es que es imposible No sé si tienen montado Una fiesta Perluna o algo A ver Cordero Para que van a educar A esos perros Este sabe a merengue Sin más No sé si No sé si Voy a probar uno más, no me quiero empalagar. Cuando tenga el trípode para el micrófono, podré hacer más cosas y no haré tanto ruido al mover el micrófono de un lado para otro, como os iba diciendo este. Este vídeo es una especie de prueba, sobre todo me interesa en los susurros este sonido. A mí me relaja un montón y comer cositas. Porque me gustan también mucho los vídeos de gente comiendo. Bueno, de hecho no es que me gusten, me gustan un par de ellos. El canal de Sass Snacks me encanta, por ejemplo. Hay otros que no los aguanto, pero Sass Snacks, Hungry Lips, los dos o tres vídeos que tiene a mal comiendo. Y sin embargo hay otros que no los aguanto. No sé por qué será. Yo sé que mis vídeos de comer son los que más visitas tienen y es uno de los motivos por los que he querido mejorar el micrófono. Para poder hacer más y mejores. Porque con el micrófono antiguo solo podía hacer vídeos comiendo algo, cosas muy, muy, muy ruidosas. Y a mí no me terminaban de gustar, por mucho que al parecer a la gente le gustase. Bueno. No. 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 me han gustado más los asmintos tengo el micrófono apoyado en un rollo de papel higiénico el micrófono es este modelo mira el anillo de luz por si no lo habíais visto solo por si os pudiera interesar voy a hacer las tres cosas con este el también se oye demasiado alto voy a hacer grandes cosas con este micrófono voy a tomar un esmin para quitarme el sabor del azúcar de la boca también este es el primer video en el que grabo por un lado y por otro video espero que no quede muy desincronizado sobre todo con el corte que ha habido entre medias tengo que cambiar la configuración del ordenador para que no se bloquee la pantalla cada cinco minutos bueno pues espero que os guste el nuevo micrófono espero que os guste la nueva iluminación por favor de nuevo cualquier cosa que me queráis comentar en los comentarios espero que este video de prueba os haya ayudado a relajaros y como siempre un beso y buenas noches gracias